Está junto a nosotros Mario Cazón, que es el presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales, el SIN. Y bueno, pues la idea era invitarlo justamente para poder compartir algunos datos que tienen que ver con las recaudaciones, con las actividades, en fin, todo lo que tiene que ver con la agenda de impuestos. Impuestos de por sí ya es un tema medio así, medio complicado. La gente, si pudiera haber un día una gran noticia sería, señores, a partir de hoy nadie paga impuestos. Uy, la algarabía que sería, don Mario. Obviamente, pero... ¿Y qué haríamos? ¿De dónde sacaríamos la plata? El país estaría en un caos, ¿no? En una anarquía porque no habría escuelas, no habría salud, educación. En todos los países, gringo, los ciudadanos, las empresas pagan. Mucho se habla, por ejemplo, de que la carga tributaria en el país es demasiado alta. Yo tengo un dato del CIAT, del Centro Interamericano de Administraciones Tributarias. Hablando solamente, por ejemplo, de la alícota del IVA. En Argentina, la alícota del IVA gringo es el 21%. En Bolivia es el 13%. En Brasil, el 17%. En Chile, Colombia, el 19%. En Costa Rica, el 13%. En Ecuador, el 12%. En El Salvador, el 13%. En Guatemala, el 12%. En Honduras, el 15%. En México, el 16%. En Perú, el 18%. Y cerquita, cerquita, tenemos, por ejemplo, a Uruguay, que está con el 22%, 22%. Chile, he señalado el 19%. Entonces, eso no es cierto de que hay una carga tributaria elevada en el país. Estamos viendo que en países de América Latina y prácticamente países vecinos tienen alícotas más elevadas, inclusive, que el nuestro. Adicionalmente a ello, nuestro presidente, justamente para redistribuir la riqueza que establece justamente el modelo económico, social, comunitario, productivo, ha establecido y ha creado en esto la ley de devolución del IVA que devuelve el 5% y el 5% en efectivo lo abonamos directamente a las cuentas de los beneficiarios. Son más de 69 mil beneficiarios que ya se ha devuelto hasta este mes de casi de junio, de junio, más de 20 millones de bolivianos. Estos recursos van a los trabajadores que tienen salarios iguales o menores a 9 mil bolivianos. ¿Desde cuándo rige esta disposición? Esta disposición entra desde el momento en que nuestro presidente Luis Arce Catacora asume en noviembre del año 2020 y se aplica prácticamente esta ley desde el 1 de diciembre del 2020, donde justamente permite pues la devolución de recursos a los más necesitados. En el golpe de Estado mucha gente prácticamente estaba en hambruna, no tenían recursos y una de las medidas fue justamente aplicar la devolución del IVA, así como también el bono del hambre. La reactivación económica en el país ya se ha dado, gringo en mi criterio, porque al mes de junio hemos logrado recaudar 18 mil 791 millones de bolivianos. Comparándonos con el año 2021, resulta que nosotros hemos crecido en un 25.4%. Y estos dineros lo que participa nuestro presidente con las universidades, las alcaldías, las gobernaciones y por supuesto nuestro gobierno también recibe un porcentaje de esta recaudación. ¿Podemos reiterar el dato? ¿Cuánto se recaudó, dijo usted, don Mario? Hemos recaudado 18 mil 791 millones de bolivianos, que esto representa ya prácticamente el 68.8% de lo que hemos recaudado el año 2021, que llegaba a 27 mil 324. Correcto. Usted estuvo como presidente de impuestos durante el gobierno del presidente Evo Morales. Sí. Usted seguramente ha estado en impuestos en la época en la que seguramente se ha hecho la mayor recaudación de impuestos, o no necesariamente. ¿Estamos por esos niveles, más o menos, de los mejores momentos? Estamos recuperando. El año 2019, llegamos a cesar la recaudación el 2019, cuando nuestro presidente Luis Arce era ministro y nuestro compañero Evo Morales era el presidente de nuestro país. logramos recaudar al 2019, 31 mil 773.8 millones de bolivianos. En el periodo del golpe, el año 2020, bajó la recaudación en un 23.8%. ¿Cuánto se presenta esto? 7 mil 548 millones de bolivianos. Total, 24 mil 225 millones de bolivianos, que recaudó el año 2020 el gobierno de facto. Y aquí hay que señalarlo, el mes de noviembre y diciembre, nosotros prácticamente, cuando asumí nuevamente la presidencia, el año 2020, gringo, nosotros recaudamos más de 3 mil 500 millones de bolivianos, y eso se presentaba aproximadamente más del 20%. ¿Qué quiere decir? Que ese año 2020, por el tema de la pandemia, la cuarentena rígida, la persecución que ha existido, no solamente a dirigentes, en este caso de nuestro gobierno, a dirigentes del instrumento del MASI-PSP, también hicieron persecución a autoridades, a muchas autoridades, entre ellas mi persona. Yo le comento como dato y la prensa que lo conozca, los cruceños que lo escuchen. Yo no temo a una represalia de parte, por ejemplo, de Luis Fernando Camacho. ¿Qué ha hecho Luis Fernando Camacho? Y seguramente voy a tener que mostrar nomás las imágenes, porque existe gringo. Luis Fernando Camacho ingresó por la parte trasera, por donde es el garaje. No sé con qué ayuda, hemos investigado, tenemos los datos, pero no es bueno darlo. Él se entró a impuestos nacionales por la puerta trasera con guaruras, con dos grandotes. Guardaespaldas. Guardaespaldas. Entiendo que ahí estaba metido inclusive la policía, porque al final, cuando ya pregunté al mayor que estaba en ese momento, decía, no, es que ha entrado y ha venido a mostrar fuerza. ¿Qué muestra va a mostrar este señor si no era autoridad absolutamente para nada? Se ha entrado por la puerta de atrás y estaba ingresando, queriendo tener contacto directo con mi persona. Por suerte, el área de comunicación, que siempre está ahí pendiente de todo lo que ocurre en el piso donde yo trabajo, se dan cuenta que estaba en ese piso. Y una de las funcionarias se le acerca y le dice, ¿a quién busca? Y les reconoció inmediatamente. El otro no sabía qué hacer, se dio la vuelta, buscó el pasillo, tomó el ascensor, volvió, tomó el auto y escapó. Y estaban utilizando vehículos, en este caso, del Ministerio de Gobierno. Y ahora este señor dice que no quiere el censo. ¿Cuándo fue este episodio? Esto ha sido el año 2019, ¿no? ¿Usted recuerda el día con precisión? No exactamente, pero ha sido después ya de que se consumó el golpe de Estado. Tras la salida de Evo Morales. Exactamente. Estaríamos hablando del 12, 13 de noviembre aproximadamente. Más o menos, porque ya para ellos ya estaba, en este caso, como presidenta de facto, Yanine Áñez. Y, obviamente, él era doño y señor, me parece, del Ministerio de Gobierno. Y se entró y tenemos imágenes. Yo las tengo en total del lugar. Se ha indagado respecto de cuál ha sido la motivación de la visita, digamos así, por llamarlo de alguna manera, del señor Camacho a impuesto. Me lo va a contar enseguida, don Mario, por favor, le ruego. Está saliendo Manfred Reyes Villa tras su audiencia. Vamos allá con nuestro compañero Alejandro Loza. Contigo, Alejandro, cuéntanos. Bien, hemos tenido una pequeña dificultad técnica. Es la salida del alcalde Manfred Reyes Villa, que ha estado hasta hace minutos allí compareciendo ante la justicia en un juicio oral por la mala ejecución o ejecución fraudulenta de una represa allá en el departamento de Cochabamba cuando él fugía como gobernador de ese departamento. Vamos a ver si tenemos alguna repercusión tras esta salida. Obviamente, son circunstancias en las cuales suele aprovecharse para recibir o hacerse un baño de popularidad. No es cierto, lo está haciendo el señor Manfred Reyes Villa. No iba a perder, obviamente, la oportunidad de hacerlo. Y está bien, es parte del folclore. Pero bueno, vamos a interesarnos sobre todo por el tema de qué dijo el señor Reyes Villa dentro de la justicia. Porque una cosa es lo que salen a hacer un show mediático y después lo que le dicen a los jueces, a las autoridades judiciales. Nos interesará aquello. A ver si podemos avanzar sobre ese tema. El mensaje para nuestro compañero Alejandro Loza en Cochabamba. Mil perdones por la interrupción, don Mario Cazón. Estábamos hablando del tema de esta especie, yo le decía, visita. No sé cómo llamarle, este ingreso, diríamos, abrupto, del señor Luis Fernando Camacho, que sin en ese momento ocupar ningún cargo, no tener ninguna cartera dentro del Estado, ninguna autoridad ni legitimidad para ingresar allí, se hizo presente en el edificio de impuestos. ¿Cuál sería el propósito? Usted ha logrado indagar respecto a ese tema. ¿Para qué habría ido el señor Camacho a impuestos? Quizás algún interés particular de alguna empresa o de algún amigo al que podría eventualmente ayudar haciendo desaparecer un folder. No me imagino otra cosa. Se nos pasó por la mente eso también, gringo. Hicimos las investigaciones, hicimos la denuncia, por supuesto, a la policía. Vinieron, revisaron imágenes y no detectaron absolutamente nada. Lo que nos dijeron era de que, bueno, estaba, como ahora está en el poder y quiere mostrar fuerza, es por eso que se entró por la puerta de atrás. Pero yo creo que no es la forma, ¿no? Él podía, como cualquier ciudadano que quiera tener entrevista con el presidente de impuestos nacionales, tiene la posibilidad de solicitar mediante una carta o, en su caso, ir a la secretaría de impuestos nacionales y plantear que quiere una reunión. Y normalmente mi persona los recibe, ¿no? Correcto. No quiero de ninguna manera comprometerlo, don Mario Cazón, el presidente de impuestos, pero se escuchó versiones respecto a que durante ese periodo, no sé si en esa visita de Camacho lograron hacer algo, pero que durante el periodo que duró el gobierno de facto de Janine Áñez, se habrían hecho algunas cosas ahí un poco extrañas, digamos. Se habrían manipulado algunas cifras, se habría beneficiado a ciertos grupos que tenían deudas con impuestos, etc. Grupos afines, obviamente, al gobierno de esos 11 meses. ¿Se ha logrado constatar este extremo o ha quedado ahí simplemente como una mera versión, como un rumor o un chisme, si vale el término? No, no es solamente una mera chisme, o sea, ha ocurrido. Inclusive el gobierno de facto, con la presidencia de ese entonces de impuestos nacionales, ha tenido que iniciar un proceso penal al gerente de la Distrital 1 de La Paz, un señor Ledesma, que justamente estaba otorgando prescripciones a gente allegada, imagino, a su entorno o a un entorno de otras autoridades. Lo metieron a la cárcel y precisamente hay exfuncionarios que lo denunciaron y que hoy día tenemos procesos penales en el cual, por supuesto, nosotros en el marco de lo que dispone la normativa estamos continuando los procesos penales. Adicionalmente a ello, en la ciudad de Santa Cruz se han detectado que han anulado órdenes de fiscalización que nosotros las hemos vuelto a reactivar y, por supuesto, estamos iniciando los procesos, o hemos iniciado los procesos correspondientes y lo mismo en el departamento de Cochabamba han ido y han anulado. Es decir, lamentablemente en el periodo de golpe han intentado administrar a su antojo la administración tributaria solamente con apetitos, imagino, de grupo y de personas. Y esto lo digo porque hay procesos penales que nosotros hemos iniciado y que, por supuesto, tiene que llegar a una sanción a esos exfuncionarios y nosotros, además, estamos concluyendo las fiscalizaciones donde, en este caso, exista reparo. En el marco de la norma han logrado desinstitucionalizar impuestos nacionales en el gobierno de facto porque ahí se tiraron a mucha gente que tenía capacidad técnica y hoy día nos critican de que no somos técnicos. Gringo, tengo personal, la mayoría, magísteres en tributación, personal que ha hecho diplomados porque les hemos exigido y es gente preparada. Y entonces la administración tributaria se ha consolidado nuevamente y por ello hemos obtenido también la certificación ISO 9001 que justamente muestra la calidad de gestión de una administración tributaria, cosa que perdieron en el gobierno de facto. Nosotros hemos vuelto a generar, en este caso, la institucionalidad, haciendo los procesos, actualizando manuales y una serie de cosas para poder lograr nuevamente la ISO que tenemos hoy día. De acuerdo. Retomamos un poquito el tema con el que habíamos iniciado, que es el tema de la recaudación. Usted está muy contento, se lo nota, porque se ha incrementado, ha subido significativamente la recaudación. ¿Podría contarle usted a la gente cuáles son los impuestos que más se recauda? ¿Por qué concepto? Nosotros hemos recaudado, como te decía, gringo, hasta junio 18 mil 791 millones, que esto representa el 25.4% más que el año 2021. El 2021 logramos recaudar 14 mil 984.5 millones y resulta que los impuestos que están aportando en mayor proporción son el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Este impuesto ha generado para el Estado 7 mil 223.4 millones de bolivianos. ¿Qué porcentaje del total recaudado es eso? Esto en términos de, no lo tengo así en porcentaje, pero se basa en 2 mil 546. Básicamente ha crecido este impuesto en el 54.4%. ¿Esto quiere decir que las empresas han generado mayor ganancia? Es por eso que han pagado mucho más el impuesto sobre las utilidades de las empresas que el año pagado, sábado solamente pagaron 4 mil 667. Es decir, hay de activación económica. El otro indicador que muestra que hay movimiento económico, que ya las familias van y comparten con la familia el cine, comparten algún alimento especial, como en fines de semana, es el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado ha generado hasta junio 5 mil 205 millones de bolivianos. La gestión pasada 5 mil 22, esto ha crecido en el 3.6%, 182 millones. Y solamente, si hablamos solamente del mes de, en este caso, del impuesto al valor agregado del mes de junio, ha crecido prácticamente en un 4.5%. Eso es muy bueno porque muestra que las de activación económica ya se ha dado con las políticas de demanda y de oferta que ha generado nuestro presidente Luis Arce Catacora. Y justamente esto está logrando una reactivación, en este caso, del aparato productivo y básicamente el tema de la inversión pública, la demanda interna, que es justamente producir lo nuestro para consumir. Nuestro presidente señala, ¿no? Es decir, debemos sustituir la importación con la producción de nosotros. Y creo que eso se está dando y los resultados son importantes, ¿no? Esta recaudación es bastante buena para el país porque estos dineros lo utiliza, inclusive la gobernación de Santa Cruz lo utiliza estos dineros, las alcaldías lo utilizan. Y nosotros, como impuestos nacionales gringos, no tenemos el apoyo en nuestro trabajo de las alcaldías. Y resulta que las alcaldías reciben recursos de impuestos nacionales. ¿Qué tipo de apoyo, por ejemplo, esperaría usted de las alcaldías? Por ejemplo, información de las alcaldías, de los bienes que tienen, en este caso, las personas. Nosotros estamos haciendo hoy día auditoría a las personas que, en nuestro criterio, de acuerdo al análisis técnico, de análisis de riesgo, quienes tienen patrimonio superior a los 30 millones de bolivianos. Nosotros enviamos cartas a las alcaldías para que nos proporcionen, en este caso, el valor o qué inmuebles tiene ese ciudadano X. Pero hasta hoy día no nos hacen llegar. Entonces, ¿cómo quieren que aumente la recaudación? ¿Cómo quieren tener más recursos si no ayudan al Estado, en este caso a impuestos nacionales, para determinar si evidentemente una persona tiene un patrimonio superior a los 30 millones o, finalmente, señalar no le corresponde? ¿Por qué? Porque las alcaldías no nos proporcionan la información. O sea, esto lo están haciendo un tema mucho más, en este caso, político. Creo que eso no es conveniente porque la administración tributaria es un área técnica donde se maneja leyes, normas, y nosotros trabajamos en base a ello. Pero no solo eso, don Mario, sino el hecho de ser el ente que justamente reúne los recursos para luego volverlos. No es que el señor Casón se lleve la plata a su casa o se la regala al presidente. No, esa platita es justamente la que sirve para luego generar más economía, dinamizar la economía nacional, hacer inversión pública, construir escuelas, hospitales, canchitas si quieren, no hay ningún problema, también se construyen canchitas. Pero digo, los grandes proyectos que, por ejemplo, anunciara el presidente Arce hace dos días, durante la efeméride Paseña, hospitales en el alto, por ejemplo, carreteras, inversiones altísimas para el tema petrolero, etcétera. Todo eso es precisamente de acá. Justo con los recursos de impuestos nacionales. Nada más ni menos. Y lamentablemente la gente a veces no asimila o no comprende, pero ahí tenemos a los malos políticos de la oposición que hablan que hay presión tributaria, ya lo he demostrado, el impuesto al valor agregado, estamos ahí con el 13%, hay otros que tienen 22%, hay otros que tienen 21%, 19%, hasta hablan de la presión tributaria. La OSD, que es Europa, la OSD tiene un promedio en presión tributaria del 31.5%. No, seguro, seguro. En Estados Unidos es una locura. O sea, no hay una comparación, ¿no? Y quieren y hablan de otras cosas que, en vez de que hagan el pago del impuesto sin colocar facturitas falsas, sin colocar facturitas clonadas, por suerte ya con el nuevo sistema de facturación que hemos implementado, gringo, nuestro sistema detecta en tiempos real si esa factura tiene diferencia en monto, si tiene diferencia en fecha, además, si esa factura es falsa. Lo detecta inmediatamente. Y, por supuesto, no se queda esa información con impuestos nacionales. El propio contribuyente hoy día lo puede ver en el acto, ya tiene esa información. Ahí se entera que es falsa. Ahí se entera. No es que se entera, digamos, de aquí a dos años, tres años, cuatro años, que nos declamaban. Y era un pedido, justamente, de nuestro presidente Luis Arce Catacora, con ese criterio. Hoy la gente se entera inmediatamente. Inmediatamente. ¿Presenta una factura falsa y es ratito salvo? En el sistema, cuando cargan en el registro de compras y ventas, ahí sale inmediatamente. ¿Y se le comunica al que presentó la factura? Ya lo tiene en el sistema, en el acto. De acuerdo. ¿Y se lo sanciona al que presenta una factura falsa o ya no? Cuando entramos a hacer una fiscalización, se le separa ese monto y tiene que pagar, por supuesto. Ahí nosotros no estamos entrando al tema del proceso penal, que también lo podríamos hacer, pero nosotros más estamos yendo al tema de controlar la norma y mejorar el comportamiento tributario de nuestros contribuyentes. Don Mario, tengo que hacer una pausa. Le pido, por favor, me acepte. Va a ser muy breve. Enseguida vamos a continuar charlando sobre el tema de impuestos. Solamente quisiera que a partir de la experiencia, larga experiencia profesional que usted tiene en el ámbito impositivo, le cuente un poco a la gente cómo era antes, digamos en los ochentas, los noventas. Yo recuerdo que la gente era tremendamente esquiva para pagar impuestos y en los hechos se pagaba poco impuesto. La gente buscaba siempre la forma de esquivar y era muy, muy poca la recaudación por impuestos. ¿Es así? ¿Cuánto ha cambiado de aquel tiempo, los ochentas, noventas, principios de los dos mil, a este tiempo? La gente hoy apuesta y paga los impuestos, ¿correcto? Hoy día tenemos ya una cultura tributaria nuevamente consolidada con el trabajo que hemos hecho como impuestos nacionales porque sabe de que los recursos que nosotros recaudamos lo utiliza bien el gobierno, lo utilizan las universidades, lo utilizan las alcaldías. Nosotros en dinero, en efectivo, como impuestos nacionales nos recibimos. Todo lo pagan en el sistema financiero y el sistema financiero reporta a impuestos nacionales y nosotros a las ocho de la mañana del día siguiente ya coparticipamos prácticamente todo a las alcaldías, universidades, al gobierno nacional y por supuesto ha cambiado totalmente. Y lo que vamos a hacer todavía inclusive es cambiar mucho más gringo en este mes ya de agosto. Nosotros vamos a generar ya como impuestos nacionales, por ejemplo, el formulario del IVA, que es el 200 y el 400 del impuesto a las transacciones. Ahorita nos lo cuenta. Vamos a entrar al detalle. Estamos compartiendo esta mañana con Mario Cazón, que es el presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales, el SIN, hablando del tema impositivo. Las novedades que vienen. Y además vamos a tratar de encontrar explicaciones de parte de la máxima autoridad impositiva de nuestro país respecto a esta disposición que aprobaron en la Asamblea Legislativa Plurinacional para que se generen una serie de beneficios y posibilidades para que aquellas personas que tienen adeudos con impuestos puedan ponerse al día. Hay una serie de ventajas. De todo eso vamos a charlar enseguida con don Mario Cazón. Les pido que estamos hablando de algunas novedades que se van a implementar. Yo un poquito lo adelantaba don Mario antes de ir al corte. Este tema de los formularios del IVA, a ver, cuéntame qué suplicio que es para mucha gente completar esos formularios, se los confieso. Es bastante complicado. Gringo, estamos trabajando arduamente en ello y esto viene ya, este trabajo, prácticamente desde el año 2021, incluso 2020, desde noviembre, justamente para poder ayudar y facilitar el cumplimiento tributario. Impuestos nacionales, justamente este mes de julio, seguramente la última semana, ya vamos a plantearlo o lo vamos a mostrar al contribuyente, al pueblo de Bolivia, los adelantos tecnológicos que estamos también trabajando, particularmente en la nueva imagen de impuestos nacionales que lo utiliza el contribuyente. Nosotros como impuestos nacionales vamos a generar de forma automática, en este caso, la declaración jurada del IVA y también del impuesto a las transacciones. ¿Y de dónde se genera esta información? Nosotros ya hemos implementado en diciembre, en este caso, la factura electrónica y a partir de ello se genera el registro de compras y ventas. Esa información ya los contribuyentes lo envían hasta el 9 de cada mes siguiente. Con esa información nosotros estamos ahora ya listos para poder generar, en este caso, el formulario del IVA y del impuesto a las transacciones. Y, consecuentemente, ya no va a tener que llenar el contribuyente ningún dato. Sí va a poder verificar y si tiene que modificar algo, por supuesto que lo va a poder hacer, y dar un clic y a partir de ello sale el formulario prellenado con toda la información. Y si lo quiere pagar, también ahí tiene un ícono que va a decir, quiere hacer débito automático, quiere pagar con tarjeta de crédito o quiere ir al banco a pagarlo en efectivo. Esos son los adelantos que vamos a mostrar. Adicionalmente a ello, hay procesos de fiscalización que se vienen realizando y que también esa información ahora lo va a poder ver el contribuyente en su oficina virtual con su usuario y su contraseña. Y eso va a facilitar enormemente. Es decir, las oficinas de impuestos nacionales imagino que se van a vaciar enormemente porque el ciudadano, el contribuyente, el contador, el auditor lo va a poder hacer desde la comodidad de su domicilio, de su oficina o en su casa, en el computador y poder llenar y hacer todo trámite, en este caso para el pago del impuesto al valor agregado e impuesto a las transacciones. Entonces, hay mucha gente seguramente y habían comentarios de algunos contadores nos dicen, ahora con esto que está haciendo impuestos nacionales vamos a perder un poco nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque el contribuyente va a ingresar y le va a decir, quiero pagar el IVA, le va a dar un clic y sale el formulario totalmente llenado. En cuestión de dos segundos o tres segundos ya tiene el formulario y lo va a poder ir a pagar en el banco. Esos son los adelantos que estamos haciendo y esto va a entrar prácticamente en vigencia, estimo, el primero de agosto, cerquita, justamente pensando siempre en los contribuyentes para que puedan cumplir con el pago de sus impuestos. Correcto. Me imagino que esto, más este proyecto de ley, esta ley en realidad que haya sancionado la Asamblea Legislativa Plurinacional, usted nos va a contar cómo ha ido con ello, seguramente va a redundar en beneficio de una mayor recaudación. ¿Cuánto tiene que recaudar usted este año para cubrir su presupuesto? 32 mil millones de bolivianos. De esta recaudación prácticamente nosotros ya hemos logrado el 59% de recaudación. ¿En un semestre? Con los 18 mil 791 millones de bolivianos. ¿En un solo semestre? En este semestre. O sea, seis meses por delante se supone que usted va a batir su marca. Exactamente. Nosotros con las proyecciones que tenemos y el comportamiento que se está dando de nuestra economía, nosotros estimamos inclusive superar el monto de los 32 mil millones de bolivianos porque, gringo, la economía ya se ha reactivado. O sea, la fiesta de aquí, de La Paz, por el aniversario, por ejemplo, genera recursos. La verbena, ha habido bastante movimiento económico y, por supuesto, eso genera también impuestos, aparte de generar recursos para la gente que ha estado haciendo actividad de negocio y de comercio y todo eso, por supuesto, que beneficia a la economía, a estas de activación económica y nosotros vamos a superar los 32 mil millones de bolivianos no con esa medida. Si no existiese, nosotros garantizamos. Con la medida, más bien, vamos a superar mucho más los 32 mil millones de bolivianos y vamos a superar prácticamente lo que habíamos recaudado el año 2019. El 2019 se recaudó donde no había pandemia, no había nada, 31 mil 773 millones y este año vamos a superar los 32 mil millones de bolivianos. Y esto es gracias a que la economía ya se ha reactivado. Hoy día tenemos 18 mil 791 millones ya de recaudación y de esto el 95%, casi 96% gringo, es un pago voluntario. ¿Qué quiere decir voluntario? Que el ciudadano, el contribuyente va y paga. No hay una presión de la administración tributaria. Lo que ocurre es que hay cultura tributaria. El contribuyente sabe que sus recursos se están utilizando bien en obras, en escuelas, en caseteras. Cochabamba, próximamente, es decir, el tren metropolitano. ¿Con qué recursos seas? Con recursos que la administración tributaria genera. De acuerdo. Hablemos un poquito de esta ley que fue ya sancionada por la Asamblea. ¿Ya fue promulgada por el presidente Luis Arce o no todavía? Aún no. Estimo que en esta semana lo va a hacer nuestro presidente. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué significa esta ley? Tenemos ahí prácticamente tres cambios importantes. La primera que va a entrar de manera inmediata y es que hay con el tema de la pandemia del año 2020 y, por supuesto, continuamos con la pandemia del año 2021, contribuyentes que tenían deudas y que colocaron en facilidades de pago no lograron cumplir con el pago de la cuotita mensual que deberían efectuar y, por tanto, esos planes de pago se quedaron incumplidas y ahí tiene que la administración tributaria cobrar el 100% del monto que colocaron en facilidades de pago. Pero ahora con esta ley no va a ocurrir. Con esta ley van a tener la posibilidad de activar esa facilidad de pago con los beneficios con los que ingresaron a esa facilidad de pago. Hay facilidades de pago que tienen, por ejemplo, 10, 20% de sanción porque había la ley 1105, que era una ley de perdonazo precisamente. Ahora, con esta ley que ya lo va a promulgar nuestro presidente, van a poder activar pagando únicamente una cuota y con todos los beneficios y van a volver a pagar una cuotita cada mes y con ello obviamente va a facilitar a su flujo de caja, a su apalancamiento en esto de efectivo y, por supuesto, eso beneficia muchísimo prácticamente a más de 32 mil contribuyentes que tienen hoy día facilidades de pago incumplidas por más de 1.400 millones de bolivianos y esos 1.400 millones de bolivianos lo vamos a poder cobrar, por supuesto, en varios años en función a los plazos que tenga originalmente. ¿Ventaja número uno o novedad número dos en esa ley? Novedad número dos. La ley también establece la reducción de la sanción. Hoy día en el Código Tributario establece una sanción del 100%. ¿Qué quiere decir? Si una persona tiene un impuesto no pagado, por decir, por 10 mil bolivianos, la multa por sanción, por omisión de pago, por no pagar, es también 100%, es decir, otros 10 mil bolivianos. En esta ley lo que está haciendo ahora es establecer de que únicamente la sanción va a ser el 60%, es decir, 6 mil bolivianos. Es una ventaja que se les está otorgando, un beneficio que en esta ley se está estableciendo y por supuesto es por un tiempo indefinido, es decir, 60% y por supuesto esa multa de 6 mil bolivianos va a tener todavía derecho a descuentos en función a la oportunidad de pago que va a ir a unas de baja inclusive del 80% sobre ese monto de 6 mil bolivianos o en su caso unas de baja del 60% y en definitiva hasta un 40% sobre 6 mil bolivianos. Se va a calcular, ya no sobre en este caso el 100%, es otra de las segundas ventajas. Adicionalmente a ello, una tercera ventaja importante, el concepto de arrepentimiento eficaz, es decir, yo pago voluntariamente y no me cobran ninguna multa. Ese plazo estaba establecido en el Código Tributario y todavía está vigente hasta hoy porque no se ha promulgado todavía la ley, señala que si paga una deuda tributaria hasta antes de una acción de impuestos nacionales, tiene multa y ese plazo es 10 días. Este plazo con esta ley se ha ampliado a 20 días. ¿Qué son esos 10 días? ¿A partir de qué momento y hasta qué momento? ¿Por qué no lo explica así? En este caso, cuando hay una fiscalización, nosotros emitimos un documento que se denomina vista de cargo. Le notificamos la vista de cargo con una deuda tributaria, por decir, de 100 mil bolivianos y la sanción también de 100 mil bolivianos y hay intereses. Desde el momento en que se le notifica, el contribuyente tiene, según lo que hoy día está todavía vigente, tiene 10 días desde el día de la notificación o a partir del día siguiente, 10 días para que pueda pagar el impuesto y los intereses. Claro, uno diría reunir la platita en 10 días es medio complicado. Aquí están duplicando el tiempo. Son 20 días a partir de ahora. Pero no solamente pagarlo en efectivo, sino que lo puede hacer con facilidad de pago y ahí en ese plazo de 10 días, hoy día 10 días y no se le cobra ni una multa, es decir, cero multa. De acuerdo. Ese plazo de 10 días se está aumentando a 20 días para que justamente pueda haber la posibilidad uno de pagar ya sea una parte o si no tiene, plantearlo en plan de pagos con cero sanción. Esa es la tercera ventaja, digamos, en este caso que tiene esta ley. Por otra parte, el otro cambio importante que estaban solicitando particularmente los contadores, los abogados, los médicos, los profesionales independientes, aquellos oficios hasta hoy día estaban obligados a pagar el impuesto sobre las utilidades de las empresas en el formulario 510 de manera anual. Ahora, en esta ley se está estableciendo que el profesional independiente únicamente ahora va a pagar el impuesto al RCEIVA, ya no el impuesto sobre la utilidad de las empresas. Y es una gran ventaja porque además el RCEIVA lo van a poder descargar con todo tipo de facturitas, independientemente si es de su actividad, no es de su actividad. Finalmente, el impuesto al RCEIVA, que se va a establecer en el reglamento, si va a ser anual o va a ser bimensual, eso lo establecerá el decreto supremo, pero en este caso el profesional independiente, el auditor, el médico, el abogado, va a poder compensar con facturitas. Eso es lo que pedían y, como siempre dice nuestro presidente, gobernamos escuchando al pueblo. Ha escuchado al pueblo y esta ley está saliendo de esa manera. Son cuatro cosas importantes, novedades que básicamente se van a mantener en el tiempo. Es decir, yo entiendo que, por ejemplo, el tema del RCEIVA ya no lo van a pagar porque van a conseguir facturitas. Van a decir a la esposa, al familiar, consígueme facturitas, pide la factura a mi nombre para que en su momento no pague este impuesto que se emplazaría, en este caso, el impuesto sobre las utilidades de las empresas. Buenísimo. Creo que ha estado clarísimo. Usted, entiendo, mañana están inaugurando una oficina en Quillacoyo, ¿no? Yo no sé cómo será nuestra audiencia por allá, pero de todos modos sería bueno informar a la gente en Cochabamba. Están inaugurando una oficina, ¿verdad? Sí. O ya la tenían. Nosotros tenemos una oficina en Cochabamba, una gerencia en Quillacoyo. Ahora, justamente para dar mejor servicio, para tener un espacio más amplio y atenderlos de manera cómoda a los contribuyentes, hemos tomado en alquiler gringo otros ambientes mucho más cómodos que van a permitir al contribuyente hacer el trámite de obtención de número de NID, hacer trámites administrativos, pagar sus deudas, recibir asesoramiento tributario, capacitaciones, es decir, todo lo que hacemos en la administración tributaria, los vamos a poder recibir ahora en las nuevas oficinas, ahí en Quillacoyo, oficinas amplias, cómodas, que por supuesto esta comodidad es pensando justamente en el contribuyente. Yo siempre señalo, gringo, que lo más importante que tiene un país y lo más importante que tiene impuestos nacionales es el contribuyente, y aquí hemos instruido a todo el personal a nivel Bolivia, que la atención debe ser de calidad, con la sensibilidad, no nos interesa hacer discriminación para nada, por el color de la piel, por absolutamente nada, nosotros somos una entidad básicamente técnica y estamos encargados del control de la recaudación de impuestos nacionales en beneficio de los bolivianos. ¿Es en la calle Mejillones? En la calle Mejillones, sí. En la calle Mejillones, sí. En la calle Mejillones, calle Mejillones 391, acera oeste entre 20 de diciembre y Calama, esto en el municipio de Quillacoyo. Y la idea es favorecer a gente, en este caso contribuyentes, que lleguen de Colcapirgua, Tiquipaya, Sipesipi, Independencia, Tapacarí, Arqueta, Copaya, Morochata, Cocapata, Bolívar, Sicaya, Vinto y otras, ¿no es cierto?, que tenían que ir hasta el centro, etc. Y ahora de pronto se van a quedar en Quillacoyo y resuelven su trámite y pueden volver tranquilamente a su lugar de origen y de residencia. Don Mario, no puedo dejarlo ir de esta entrevista sin preguntarle, ¿quién es el campeón de pago de impuestos en Bolivia? Hay una polémica el otro día, ¿no? Hubo algunos resquemores ahí de algunas empresas que salieron y dijeron, ¿cómo es posible que saquen esa información? ¿Cómo está el podio? ¿Qué sector o empresa que más recauda? No tengo los datos en este momento, gringo, pero... Apelando a la memoria. El análisis, obviamente está ahí, está Entel, está, por ejemplo, Tigo, está Paseña, Coca-Cola. De acuerdo. Hay empresas importantes. Y resulta que nosotros, como impuestos nacionales, gringo, porque tenemos un ente tutor que es el Ministerio de Economía, a nosotros nos asignan una meta, en este caso, según el convenio de 32 mil millones de bolivianos, que es mercado interno. ¿Y qué lo entendemos como mercado interno? El control, la fiscalización y la recaudación de los impuestos que pagamos los bolivianos en territorio nacional. Y ahí, como impuestos nacionales, nos plantean y nos dicen, ustedes no hacen mucho en el tema del control, particularmente para lo que es el impuesto, el impuesto directo a los hidrocarburos y también para el impuesto especial a los derivados de los hidrocarburos. Eso no es parte, digamos, de la responsabilidad del control. Y nos dicen, no, 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 porque con eso ustedes van a superar su meta. Excluimos eso y ustedes tienen que generar la recaudación mercado interno, que es el IVA, el IT, el IUE, el RSIVA. Eso tienen que controlar. Y nosotros, normalmente, en las conferencias mostramos justamente eso, esa información y resulta que algún medio dice, YPFB no ha pagado, ¿cómo es posible que haya pagado tan poquito? O dice simplemente, las bebidas alcohólicas pagan más que el yacimiento, dice. Exactamente. Y eso no es evidente. Hacen un análisis sesgado, ¿no? Y yo señalo justamente en una nota de prensa que la información, no hay ninguna diferencia entre lo que aporta o lo que ha informado YPFB. Lo que sí nosotros hemos hecho, hemos denominado mercado interno que se refiere al impuesto al valor agregado, al IT, al IUE, al RSIVA. Y más abejito tenemos el dato del ITF, tenemos el impuesto especial a los hidrocarburos derivados y el impuesto directo a los hidrocarburos. Y resulta, por ejemplo, al mes de junio, ya incorporando esos tres impuestos que son parte también de la recaudación que hace la administración tributaria, nosotros tenemos, por ejemplo, 23.412, el total de las recaudaciones. Y por si acaso, esta recaudación es solo de impuestos nacionales. No ingresa lo que genera la aduana. La aduana también tiene su propio régimen. Su propio régimen recaudatorio. Y obviamente tiene su presidenta y tienen datos, ¿no? O sea, yo soy el presidente de impuestos nacionales y muestro los datos de impuestos nacionales. Entonces, YPFB, evidentemente, según lo que se portó, por ejemplo, YPFB, coincide con la información que nosotros tenemos. Es decir, la recaudación total que ha generado YPFB pasa a los 5 mil millones de bolivianos. Esta recaudación, obviamente, incorpora el impuesto especial a los hidrocarburos y, además, incorpora el impuesto especial al impuesto directo a los hidrocarburos. ¿Cómo eso es más de 5 mil millones que aporta? Más de 5 mil millones. ¿Es la empresa que, obviamente, lidera el pago de impuestos? Sí, sí, hoy día lidera, ¿no? Es la empresa que más paga. Y, lamentablemente, cada análisis que hacen, distorsionado, lo que a nosotros nos interesa, y siempre hablamos del mercado interno. Ahora, de aquí para adelante, ya no voy a tener que hablar mucho del mercado interno y hablar en forma total, porque a veces esa mala interpretación genera, pues, digamos, hay una molestia también, inclusive desde YPFB, ¿no? Porque dice, oye, yo no he aportado solamente eso. De acuerdo. Pero ahí, dentro de un cuadro de mando gringo, que es un cuadro de mando, son indicadores, son datos, que toda entidad con seguridad, inclusive el sector privado, maneja. Nosotros manejamos el mercado interno y también el mercado, digamos, total, incluyendo esos tres impuestos que, precisamente, genera la recaudación total. Ahora, entendemos que, por ejemplo, para este mes de julio vamos a continuar con la recaudación y vamos a superar, como te digo, estos 18 mil millones de bolivianos que ya hemos generado. Y, por supuesto, estos recursos ayudan muchísimo al país. Definitivamente. Quiero agradecerle, don Mario, la gentileza, la generosidad que ha tenido que venir a disponer tanto tiempo de su agenda. Nos parece importante transmitirle esto a la ciudadanía. Nos va a encantar tenerlo acá, permanentemente, cuando ustedes lo dispongan y cuando surja alguna información que quieran compartir con la audiencia. Nos va a encantar. Nosotros no tenemos prioridades que nos den primero a nosotros, después a los... Para nada. El momento en que ustedes crean necesario venir acá, están las puertas abiertas para difundir toda la información desde impuestos. Gracias, don Mario. Muy amable. Ha sido un placer tenerlo acá con nosotros. Muchísimas gracias, Griego. Cualquier momento, entonces, estamos para acá para hacer conocer al país, porque había Ayala, se ve en todo el país, y, por supuesto, nos interesa informar de lo que está haciendo la administración tributaria, porque estos recursos benefician a los bolivianos, a las bolivianas, con la coparticipación tributaria que hace nuestro presidente. Muy bien, pasó así Mario Cazón, que es el presidente ejecutivo del Servicio de Impuestos Nacionales, el SIN, dialogando sobre estas medidas que se vienen. Esta promulgación, que seguramente la va a hacer el presidente Luis Arce en los próximos días, va a ser que inmediatamente, tan pronto se promulgue y se publique en la Gaceta, entre en vigor. Lo que significa que esos cuatro beneficios que describí hace un instante don Mario, ya se van a poder, obviamente, disfrutar por parte de la gente, de los contribuyentes. Aprovechelo y chequee bien, ¿no es cierto? Es una linda opción para poder evitar esos colerones de tener que pagar multas tan altas. Vamos a continuar enseguida, son las 10 con 13. si? Sí.